Buenos días, Antón. Estoy con Antón García Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches para mí. Buenos días. Bueno, aquí es por la tarde. Hay como unas siete horas de diferencia. Y además, hoy hubo tormenta con lo cual, pues, lo veo todo muy oscuro ahí afuera. Pero es como si estuviésemos... Sí, es como si estuviésemos los dos por la noche casi. Mejor, así es más recogidito. Antón es profesor de la Universidad de Tennessee en Martin y estás ahora mismo en Jackson, Estados Unidos. Sí, Jackson está como a 50 minutos al sur de Martin y, bueno, vivimos mi esposa y yo con nuestra hija en Jackson. Y, bueno, pues, para ir a la universidad, pues, como tampoco voy todos los días, sino que el horario que tengo, pues, es de lunes, miércoles y viernes. Pues, entonces, no tengo tampoco tanto problema en ir por esas carreteras que están casi vacías en muchos momentos. Entonces, muy poco tráfico y, entonces, pues, bueno, no es tampoco tan difícil acceder a la universidad desde aquí. Tienes un canal de YouTube que aprovecho para recomendar, que es como tu nombre, Antón G. F., donde hay una auténtica biblioteca de entrevistas a escritores, comentarios de discos, comentarios de libros. Bueno, desde aquí la recomiendo. Y por este canal de YouTube nos conocimos y hemos ido hablando como... Yo no tenía la experiencia de conocer a gente por YouTube, pero poco a poco he conocido a personas con las que hay un intercambio incluso, pues, casi más interesante a veces con la gente de la calle, no sé cómo decirlo, por los temas afines. Y hemos estado hablando en los últimos meses y hemos decidido hacer una pequeña, pues, serie, sección, no sé cómo llamarlo, conjunta, en la que centrarnos cada uno en autores, pues, yo de España o catalanes, vivos y si puedes ser jóvenes, y tú, Antón, pues, traer noticias de autores, autoras estadounidenses o de la zona, jóvenes o no. También hemos pensado en hablar, cómo no, ya que es espíritu mutuo del canal y del tuyo y mío, hablar de algún libro extraño de otra época o otro momento. Pero bueno, la idea sería una sección llamada Crossroads, donde, pues, yo investigo autores por aquí, incluso gente, pues, que pueda tener cercana o por lo que sea, y tú también, y nos damos noticia y a ver quién le pueda interesar. Arrancamos, pues, si quieres empezar tú. Hemos hecho un pequeño guión, pero bueno, la idea es que vayamos comentando, pues, los libros y autores. Yo me los he cogido los que me has mencionado y estoy preparado para escucharte. Sí, bueno, yo igual. Lo que pasa es que esto de Crossroads es un título que se te ocurrió a ti y me parece que está muy bien, porque además tiene mucho que ver con el blues, ¿no? Los cruces de caminos. Yo cuando, yo durante muchos años, incluso antes de venir a los Estados Unidos, en la ciudad de Vigo, donde nací, pues tenía un programa de radio y en esa misma emisora, que era en gallego, había un programa que se llamaba Cruce de Camiños y era precisamente un programa de blues, porque, bueno, se supone que Robert Johnson, el gran bluesman de los años 20 y 30, pues vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para aprender a tocar bien la guitarra. Y entonces, bueno, pues me parece un buen título porque a mí siempre me ha interesado el blues y, bueno, pues hay una relación ahí entre la literatura, los libros, la música, lo esotérico también, porque, bueno, yo no sé si vendió el alma al diablo o no, pero desde luego sus discos son muy buenos. Bueno, el cruce de caminos es un lugar mercurial, ¿no? Ya creo que había un dios antiguo en la Grecia arcaica dedicado a los cruces de caminos, un sitio misterioso. Y en este caso, pues, cruce de dos literaturas que, en realidad, yo entiendo que en Estados Unidos se conoce poco a los autores españoles, aquí se conoce mucho, pero también hay mucha cosa que no llega. Entonces, el cruce de caminos es el sentido. Sí, curiosamente, los dos libros que he elegido en esta ocasión sí que se han publicado en España y en español, lo cual, pues, está bien porque, de esa manera, quien nos esté viendo, si se quiere acercar a estos escritores y escritoras y no leen inglés, pues, tienen la oportunidad también de leer estos libros en traducción. Y creo que los que tú has elegido, al menos uno de ellos, porque lo tengo aquí en traducción española, también se puede encontrar, no solo en catalán, sino también en castellano. Sí. Pues, si quieres, empezamos por el primero que has traído, que es este de Pew, de Catherine Lacey. Sí, Catherine Lacey, bueno, lo tengo aquí, el libro. Es un libro realmente muy interesante. Se llama en inglés Pew. Esta es la portada, así, azul, como pequeños trozos de, parece que de papel o de piedra, no está muy claro, ¿no? Pero, bueno, es un libro bastante curioso por diferentes razones. Se ha traducido al español como altar, o sea, el título, que en inglés realmente significa Pew, es banco de iglesia. Estos bancos de madera que hay en las iglesias que son tan incómodos, ¿no? Pues, eso es lo que es en inglés, un Pew. La contra me alucinó cuando la leí, luego lo empecé a leer en el PDF, o sea, me parece un plot y un planteamiento muy bueno. Bueno, ahora supongo que lo explicarás, pero el punto de partida es básicamente una iglesia. Sí, es una iglesia. Lo curioso es que lo han traducido como altar, ¿no? No entiendo por qué no se podría haber traducido como banco, porque, de hecho, en francés, está traducido en francés también, y lo han traducido como banco, ¿no? Banco, en francés. Bueno, pues, en español, no. Quien lo ha traducido al español, pues, ha decidido irse a otro lugar de la iglesia y le ha llamado altar. Pero eso cambia el sentido, ¿no? Cambia el sentido. O sea, para mí el personaje tiene sentido que se llame banco. Bueno, para mí tiene sentido banco que altar, porque es alguien que recibe todo el rato, ¿no? Sí, eso es lo que es interesante de este libro. Y, bueno, a mí me interesa la obra de Catherine Lacy porque es una escritora sureña, ¿no? Yo vivo en el sur de los Estados Unidos, en el estado de Tennessee, en pleno centro de lo que se llama el cinturón de la Biblia, ¿no? Y esta es una escritora sureña nacida en Tupelo, en Mississippi, que es el mismo lugar en el que nació Elvis Presley. Que todo el mundo piensa que Elvis Presley, pues, claro, lo relaciona con Memphis, evidentemente, porque Memphis vivió gran parte de su vida y allí grabó discos y tal. Pero, en realidad, Memphis no es el lugar en el que nació Elvis, sino que Elvis nació en Tupelo, en Mississippi, y allí también nació Lacy. Y antes de esta novela escribió, como dicen aquí, autora de The Answers, ¿no? Las respuestas, que es otra novela anterior y también escribió una colección de cuentos. Pero esta novela en especial a mí me parece muy interesante y me parece una buena puerta de entrada a su literatura. Y estoy de acuerdo con lo que dice en el New Yorker, esta revista tan prestigiosa, James Wood, un crítico, ha dicho esto sobre la novela. Dice, inquietante, mundana, divertida. Pew es un libro valiente, tanto en su concepto como en su ejecución. Y estoy de acuerdo con esto, tanto en su concepto como en su ejecución. Sí, lo que yo he leído, o sea, me parecía un inglés asequible, pero el planteamiento y el desarrollo de ese planteamiento es muy difícil técnicamente de hacer. O sea, más que por el estilo, por el desarrollo psicológico del asunto. Bueno, si quieres explicarlo, o sea, es que es muy extraño, ¿no? El planteamiento es un... a mí me parecía como esto puede hacer una película o una cosa estilo Bergman rara. Sí, podría ser un poco Bergmaniano, si alguien decide hacerlo en una versión cinematográfica. Pues sí, esto es lo que ocurre, ocurre en una población pequeña que podría estar en Mississippi o en cualquier otro lugar del sur, incluido Tennessee. Sí, y además yo he vivido en pueblos semejantes a este, del que se habla aquí. Es un topos, ¿no? Claramente sureño. Estamos en el sur de los Estados Unidos y ahí ocurre una cosa inexplicable. Y es que un domingo, porque el libro se divide en diferentes días de la semana, del domingo al sábado siguiente. Ocurre todo esto durante una semana y cada capítulo es un día de esta semana, ¿no? Y empieza un domingo y ahí aparece una persona que está durmiendo en el banco de la iglesia a la que empiezan a entrar los peligreses para asistir a un servicio religioso. Supongo que protestante. Porque, claro, estamos en lo que el cantante de Country, Merle Haggard, ha descrito como la tierra de las 10.000 iglesias. Que es el sur de los Estados Unidos. Y creo que lo hace bien describiéndolo así. Además son como pequeñas de madera, ¿no? Tampoco muy ostentosas. No son construcciones... Bueno, no sé, pregunto. Hay de todo, pero las hay más pequeñas, más grandes. Yo a veces pienso que hay más iglesias que personas. A veces me pregunto cómo hay tanta gente para llenar tantas iglesias. Pero es cierto que hay algunas que tienen más popularidad que otras y hay muchas denominaciones diferentes. Pero bueno, ahí aparece esta persona. Lo que me has dicho antes de que, al ser tú agnóstico, era una dificultad en coexistir con la gente que es muy religiosa y que tienes como las comunidades en torno a la iglesia. Sobre todo porque no comprenden que puede haber gente que no crea en el Dios cristiano o que no vaya a la iglesia, aunque pueda creer en Dios. Para ellos, para muchas de estas personas, la iglesia no es solamente un lugar de culto, sino también de socialización. Entonces, pues creo que eso es parte de esa situación que comentábamos. Sí. Y claro, esta persona aparece ahí de repente, inopinadamente, está ahí. Entonces entra toda la congregación y de repente se encuentra con una persona ahí. Pero lo curioso es que esta persona no habla, prácticamente asiente o niega. Evidentemente entiende el inglés y habla inglés, pero no produce palabras durante el libro, prácticamente. Además, no está claro si es hombre o mujer. Entonces, su sexo no está claro. No se sabe nada de su pasado. Bueno, a mí me recuerda un poco a planteamientos de escritoras como Ursula Calhoun, por ejemplo. Cosas así curiosas que parece que salen de la nada. Esta persona, este personaje que no se sabe si es hombre o mujer, que todo el mundo quiere saber si es hombre o mujer, pero él o ella no quiere descubrirlo y no se acuerda de nada de su pasado, además. Es un planteamiento casi nihilista en ese sentido. Sí, yo decía que técnicamente es muy difícil porque, recordando a Ursula Calhoun que has mencionado ahora, me imagino que, bueno, yo solo he leído La mano izquierda de la oscuridad y ahí hay personajes que son andróginos, no tienen sexo definido. Solo se define, creo que, unos días del mes. Y claro, ella se inventa un tipo de conversación, o sea, un tipo de conversar de gente que es asexuada de esta manera. Y los conceptos de orgullo, de culpa, bueno, diferentes conceptos son distintos porque ellos tienen otro planteamiento que les lleva a otro tipo de psicología, otro planteamiento sexual. Y escribir eso y leerlo como lector y ver que la ficción va más allá del plot, sino que el universo que te presenta también está adaptado a las circunstancias psicológicas. Me parece un nivel muy difícil, o sea, lograrlo es complicado, entiendo, técnicamente. Sí, este es un libro que casi podría adaptarse a una obra teatral o a una película desde el punto de vista de que todo tiene que ver con el diálogo, pero realmente no es un diálogo, es una especie de monólogo que los personajes que están a su alrededor llevan a cabo, pero este personaje de Pew, porque le ponen el nombre del banco de iglesia en el que aparece, porque este personaje no recuerda su nombre, ni recuerda absolutamente nada de su pasado, ni nada acerca de nada de su vida realmente. Entonces, pues ellos no saben, claro, tienen que ponerle etiquetas continuamente, es un hombre o es una mujer, ¿por qué no habla? ¿Tendrá problemas médicos? Tenemos que, bueno, pues como ocurre con los humanos en general, ¿no? Hay ciertas etiquetas que hay que poner y le quieren incluso hacer como un reconocimiento médico en cierto momento y este personaje no se deja. Y sí, y entonces, pues claro, llega un momento en el que simplemente le ponen como nombre, la bautizan, evidentemente lo bautizan con el nombre de Pew. Y claro, en inglés, al no haber género en los sustantivos, pues no sabemos tampoco si es masculino o femenino. Ya, es que eso, esa parte, lo que me mía más la atención es que enseguida la gente, ella es, primero está escrita en primera persona, o sea que el narrador sí que es ella, pero ella de puertas afuera no reacciona. Entonces la gente adopta un comportamiento, a menos por la parte que le he ido, vaya, que yo muchas veces he visto en la calle y psicológicamente lo identifico, como a veces gente que está atormentada o con preocupaciones que se dirige a ti y te sueltan como el rollo y te toman como objeto, casi como lo que se definiría como una acción de vampiro psíquico. Como, te voy a soldar todo mi rollo y da igual lo que tú dirás o quién eres, es igual, como si fueras una zarola. Y de hecho se siente como vampirismo psíquico porque uno, aunque reaccione, da igual, la otra persona no escucha, la otra persona solo quería descargar la cosa. No sé, daba esta impresión de... Sí, en realidad no hay diálogo en este libro, pero como tú dices, no solamente porque Pew no quiera entrar a dialogar con estos personajes, sino porque estos personajes en realidad tampoco escuchan. Tienen una agenda de conseguir ciertas cosas de este personaje, es decir, poner las etiquetas necesarias. Bueno, también hay una cuestión racial porque hay algunos que piensan que es un personaje blanco, otros dicen que no es blanco del todo, otros dicen que es negro, pero no es negro del todo. Con lo cual, la cuestión de la tensión racial sigue estando ahí, evidentemente, que es algo también muy típico de la literatura sureña. Y bueno, todo esto se da cita en un libro en el cual, como tú dices, es un personaje que narra todo en primera persona, pero es como si estuviésemos accediendo a sus pensamientos, porque en realidad no tiene discurso, no habla, pero sí todos los demás personajes hablan. Y sabemos que los demás personajes hablan porque está en cursiva lo que dicen estos personajes y lo que él o ella, Pew, piensa está, pues no en cursiva, sino en tipografía normal. Es muy difícil mantener esto durante las doscientas y pico páginas que dura esta novela. Exacto, que no había diálogo entre las personas que intercambiaran. Pero sí había voz interior, eso es lo que me parece misterioso. Y luego entiendo, no he llegado a una lectura hasta allí, pero que, claro, tampoco quiero desvelar la trama, pero que las cosas van variando y se va oscureciendo la cosa, por decirlo así, de forma muy abstracta, no sé, sin revelar. Sí, realmente lo que ocurre es que, sin desvelar realmente, porque lo que queremos es invitar a la audiencia a que se acerque a estas obras y tiene la oportunidad, lo que encontramos es una especie de polifonía de voces de todos estos otros personajes que utilizan a Pew como simplemente alguien con quien hablar, sin realmente escuchar, porque Pew tampoco quiere hablar. Y a través de eso vamos comprendiendo un poco mejor cómo es la comunidad en la que vive, en esta comunidad rural de un pueblo pequeño en el sur de los Estados Unidos, con esas temáticas típicas de la Southern Literature, de la literatura sureña de los Estados Unidos, como pueden ser, por ejemplo, desde luego la religión, ya desde el título se ve que la religión va a ser un tema importante, la identidad, no sabemos de nuevo si es hombre o mujer, ni de dónde viene, la ritualización, esto sí que va a ser importante, el aspecto ritual de la religión, porque en este pueblo en el que están tiene lugar, de hecho, dije anteriormente que cada uno de los capítulos es un día diferente de una semana desde un domingo, porque además en el mundo anglosajón las semanas empiezan los domingos, no los lunes, como en los calendarios españoles, sino que aquí el primer día que aparece un calendario es el domingo, entonces empieza la novela un domingo y termina un sábado, y ese sábado es precisamente el día en el que tiene lugar lo que llaman en esta novela el Forgiveness Festival, es decir, el festival del perdón. La idea de, a través de una ritualización, además de violencia psicológicamente complicada, pues que cada uno de los personajes que vive en este pueblo, en esta comunidad, tenga la oportunidad de airear aquellas cosas por las que se siente avergonzado, avergonzada, ciertos pecados que haya cometido de diferentes tipos, y entonces las personas, la comunidad, en total, sea lo que sea, lo que hayan cometido, pues les perdona, y entonces es como una especie de catarsis colectiva, en la que participan solamente los personajes blancos, además, porque, claro, hay una parte negra de la población que no tiene que ver con este festival, que además se vuelve violento en muchos momentos. Claro, es como una revisión, los temas estos pochnerianos, que, bueno, me remite siempre a novelas de Pochner, pero luego, por ejemplo, Cormac McCarthy, es como un pochner más moderno, también trata estos temas desde un punto más violento, más... Es verdad que hay una tradición de mostrar la doble moral de esas regiones, ¿no? O sea, o de la gente que está muy afincada a la religión. Interesante. Y por parte de una escritora que, además, nació y creció y ha vivido en ese medio, ¿no? Porque es una escritora, Catherine Lacey, del estado de Mississippi. Y también, por supuesto, se ven las tensiones raciales dentro de esta comunidad rural, la violencia, el atavismo, incluso, en algunos momentos. Es curioso porque el libro que... En cuanto a este festival. El libro al que yo quería hablar a continuación es muy parecido a esto. No sé si es coincidencia o pensaste, pero hay afinidades, al menos... No, yo creo que es coincidencia, pero entiendo un poco lo que quieres decir. En muchos sentidos. O sea, no es lo mismo porque es un libro que habla de casi una familia en un sitio mucho más pequeño, una mini aldea, pero sí que hay una especie de turbiedad o doble moral o cosas ocultas que se van mostrando poco a poco. Y también hay una cierta oscuridad del libro. Es este... Si quieres, pasamos a ese también ya directamente o vamos... Sí, simplemente hay una cosa que me parece de este libro que, un poco por poner en contexto a quienes se quieran acercar a este libro, al final del libro hay una sección que se llama Be advised. Es decir, te doy... Bueno, no sé exactamente cómo se traduciría, pero sería algo así como te doy un consejo o te aconsejo o que lo sepas, ¿no? Sería más o menos la traducción, que lo sepas. Y entonces habla de algunos escritores o escritoras que le parecen importantes y que yo creo que desde luego son escritores y escritoras que han influido en la literatura de Catherine Lacey. Y están Flannery O'Connor, está Zora Neale Hurston, que, bueno, es una escritora importante dentro de la literatura afroamericana. Carson McCullers. Carson McCullers realmente está claro que la huella de McCullers está a lo largo de toda esta novela. Y habla también de Eudora Welty. Y dice también una cosa interesante, ya que hablamos de Úrsula Calewen, pues empieza la novela con una cita de Úrsula Calewen bastante larga, de una historia que se llama Los que se alejaron de Homelas, o The ones who walked away from Homelas, que yo tampoco he leído, la verdad. Pero bueno, ahora tengo ganas de leerlo después de haber leído esta novela. Pero dice también, al final, que le parece a Catherine Lacey, B. Advice, en esta parte final, dice que le parece que Úrsula Calewen es la más alta sacerdotisa del universo. Entonces está claro que... A ver, estoy de acuerdo. Y recuerdo que cuando lo leí en Harold Bloom, en el canon occidental, menciona a Úrsula Calewen y a partir de ese libro, que por todo lado es muy criticado muchas veces, pero a mí me sirvió para encontrar autores y autoras interesantes. Leí el de la mano izquierda de la oscuridad traducido, o sea, me he perdido cosas importantes, supongo ahí, pero me alucinó el dominio. O sea, es una escritora con muchos recursos y además con un pulso, no sé, me pareció increíble. Siendo yo lector de ciencia ficción desde los 13 años, porque mi padre es un obseso de la ciencia ficción y tiene miles de libros, entonces solo he leído eso y accedí a este libro hace poco, hace 5 años, a los 30 y pico. Y me pareció como, vaya, de lo mejor que he leído en toda mi vida. Hay también unas conversaciones literarias entre Úrsula Calewen y David Neyman, que son muy interesantes porque ahí reflexiona ella acerca de el quehacer literario y pues la escritura de ficción, la escritura de poesía, la escritura de ensayo. Es un libro interesante que se ha traducido al español, además. Pues me interesa. Me hace pensar también en... Creo que se llama, en inglés se llama Conversations on Writing, o sea que creo que lo tradujeron como conversaciones sobre literatura, conversaciones sobre escritura o algo así. Es posible que lo tenga, pero no lo he leído, lo tendré por ahí. Me suena mucho que me lo regalaron, pero no lo he leído nunca. Pero a mí, además de ver, para mí además en esta obra, además de ver la huella de Úrsula Calewen, está para mí también la huella de Shirley Jackson, sobre todo un cuento que tiene Shirley Jackson que se llama The Lottery o La Lotería, en el que hay pues también hay un ritual violento, que a mí me recuerda a ese ritual de lapidación que aparece en este cuento muy conocido, además muy antologado de Shirley Jackson. Pero bueno, simplemente pues recomendar, si lo has empezado y tienes la posibilidad de continuar, o si lo puedes encontrar en español, se ha traducido como Altar, pues es un libro desde luego muy interesante y yo espero con interés también el resto de obras que seguramente va a continuar escribiendo. Sí, yo creo que lo que acabaré de leer me interesó mucho el libro. Además es un tipo de literatura que es la que particularmente me gustaría probar a escribir o intentar escribir, porque es una mezcla entre muchos niveles, desde lo que puede ser comercial, o sea, que se puede leer bien, pero al mismo tiempo la trama presenta muchas complicaciones que no son habituales, tipo, no sé, una serie, que siempre es lo mismo las series que se ven hoy en día. Y pensaba un inciso antes de pasar al siguiente respecto a la ciencia ficción, pensaba en Úrsula Caleguini y luego pensaba en Octavia Butler, que es otra autora que me gusta mucho. Y recuerdo que hace unos meses me di cuenta de que la ciencia ficción, que yo he leído más pionera en el sentido de ideas, es de estas dos personas. Octavia Butler tenía un relato, sobre todo pionera en torno a cuestiones como la identidad, cuestiones que hoy en día están muy en boga, pero esta gente escribió en los 80 o incluso antes. Octavia Butler tenía un relato que me encantaba, que se llama Amnesty, en el que presenta una especie de personajes que son unos arbustos con consciencia, o sea, que piensan cosas, pero los describe tan bien, les da una especie de... ¿Cómo sería un arbusto inteligente? No sé cómo explicarlo. Lo hace muy bien, te presenta la otoridad de una forma... O sea, casi que te olvidas de que es un arbusto, porque... Sí, pero estás maravillado. O sea, es un arbusto, pero habla, ¿no? Y además razona. Pero es arbustil, o sea, describo muy bien el otro, pero te lo hace comprensible, es una cosa también muy sutil. Las dos autoras siempre me ha explotado la cabeza. Y no es lo mismo que otros autores que me puedan gustar, que a lo mejor van por lo más... A lo mejor la acción o el suspense, tipo Dan Simmons, que me encanta, son más... No sé, hay algo sutil en algunas autoras de ciencia ficción que me encanta. Esa la mención que quería. Sí, a mí la ciencia ficción también me interesa mucho, sobre todo desde el punto de vista de cómo es un acercamiento crítico a temas importantes en nuestra realidad. Es decir, no van más allá de la realidad, sino que más bien están enraizadas en nuestra realidad, del mundo que nos rodea. Y eso es algo que a mí me parece... Yo, obviamente, no soy escritor, pero me parecería bastante difícil de hacer. Sí, sí, tiene un punto como... No sé por qué siempre está tan denostada como si fuera otro género, ¿no? Como tienen sus premios, sus lectores, su estantería como ficción aparte. Podrían mezclarlo bastante más. Pues el libro que yo he traído es... Libro en catalán que está traducido a castellano, que es... A ver, se ve. Tierras muertas de Nuria Bencho Giró. Tierras muertas. ¿Por qué tú lo tienes? Y que yo lo tengo aquí en español, en la traducción castellana. ¿De quién? De Ana Crespo. Dice de Ana Crespo, sí. Bueno, esta es una autora que... Este libro me gustó mucho, pero... Hay un paratexto, o sea, algo que envuelve al libro, que es como cuando la conocí, la he conocido, la he visto dos veces en persona. Y quería reseñar esos dos encuentros brevemente, porque me llamó mucho la atención cómo era ella, cómo me pareció a mí que era ella. Y eso ya al conocerla pensé, ostras, seguro que me interesa cuando la lea. O sea, no sé por qué, era una intuición. Tuve una presentación antes del verano. Después, tomando algo con gente, apareció ella en una mesa con... Había como unas diez personas. Y nos miramos desde lejos y nos presentamos. Y enseguida nos pusimos a hablar de forma muy directa de nuestras patologías mentales. O sea, a través de una mesa de diez personas que estaban allí, pues ella era una persona muy directa. Yo noté una especie de potencia o fuerza en ella que creo que también he sentido con otras escritoras, tipo, bueno, Cristina Morales es un ejemplo. Aunque no escriben parecido, pero es una cosa del ser que yo pensé, ostras, esta persona es muy directa y tiene un fuego dentro. No sé cómo explicarlo. Es como algo habrá en su literatura, no sé por qué. Entonces, luego me dieron el libro para leer, lo pedí para leer. Y me encontré, lo que yo había visto intuitivamente en el encuentro S, lo encontré en la prosa, que me parece una prosa, bueno, como dura, seca, oscura. Incluso a veces como con mucho estilo y en ocasiones como que hace variaciones raras que quería comentar luego bajando un poco al detalle de cómo escribo, porque hay particularidades que parecen curiosas. En la literatura catalana, tampoco soy experto, pero hay muchos autores que hacen una literatura rural sobre el pueblo, sobre la aldea. Esta es una novela de este estilo. Y de hecho, cuando la empecé a leer, me recordaba mucho a una mezcla entre Mientras agonizo y El ruido y la furia. Por algunos elementos, no es que sea un refrito de eso, pero hay elementos, como hay un niño que es de una manera concreta que me recuerda a un personaje Darl de Mientras agonizo. Hay un cadáver que tienen que enterrar como Mientras agonizo. Hay situaciones que tienen, para mí, resuenan. Y además hay un aroma, que es el de una casa, una aldea, una familia. No hay ciudad ahí, no. Eso es el campo. Descripciones muy gráficas del terreno, de los animales. Es alguien que conoce bien el campo. O sea, yo cuando encontré a esta persona, luego leyéndola pensé, claro, es una persona que ha bajado a la ciudad. Y estaba allí, por allí, pero conoce ese otro lugar. Es una novela de suspense, primero. Creo que es un elemento importante porque hay un suspense, hay un asesinato y el asesinato gira en torno a la familia. Como no hay nadie más, alguien de la familia ha cometido este asesinato. Entonces, es un desarrollo psicológico de los diferentes personajes a través de esta trama de suspense. Lo que me gustaba mucho de Nuria es esta prosa que yo no sé muy bien cómo describirla sin equivocarme con las palabras porque muchas veces son sensaciones, pero es una especie de turbiedad cuando lo voy leyendo, grotesca a veces, gótica se podría decir, usa adjetivos sucios, feos, a veces combinado con una prosodia perfecta. Y al mismo tiempo hace cosas como un párrafo con palabras barrocas, extrañas y de pronto pone un lugar común en medio que crea un contrapeso raro porque no queda mal. Me parece una escritora técnicamente como muy hábil. Y luego había algo de eso, del espíritu y del alma que está impreso, una especie de fuerza que tú ves que hay una autenticidad. Al menos a mi entender, que guste más o menos la trama, la novela, cómo se desarrolla, hay una autenticidad en esa prosa que también he visto en Cristina Morales. O sea que es difícil decir que eso está impostado, que esto no es literatura o que no hay una voz, por decirlo así. Y en tanto que hay una voz, pues me gustó mucho. Y claro, cuando es una voz oscura y conoces a la persona, a mí me genera un misterio esta persona. Yo no la he visto más. Creo que la vi otra vez por ahí y tuvimos una conversación muy intensa, pero no la he vuelto a ver. Y es una persona que pensó, me gustaría leer más cosas. Y de hecho, quería leer un fragmentito de un cuento que en esas dos ocasiones que hablamos me pasó un cuento que había publicado para ejemplificar cómo suena en catalán su catalán. Es un catalán que para mí es difícil de entender, pero suena de una forma... Bueno, me flipa. Me parece a mí mismo extranjero. No sé cómo decirlo. Voy a leer este fragmento. Habla de un pintor en una situación de frío, más o menos. El pinzell i afros del pintor va vacilar abans de l'última caparrada. Feia un fred que gelava, però al nan no li havien permès d'enxiponar-se. En que bortarut i pulpor s'havia suportat cada dia la gebrada que s'escolava pels finestrons de la cambra sense vedar boca i amb el rostre encarcarat un mort. Quan amb l'escalfor i la llum de xameneia nocturna el pintor després d'esbravar-se contemplant la miriada d'estrelles que assuraven en les aigües negres i manses de la llacuna tancava el porticó i l'aire deixava de giravoltar i d'emprenyar-los. Els braços mantegosos del nan es granulaven amb màcules d'ombra estancada i la suarda se'ls agumbolava els saxons. L'última frase, per exemple, els braços mantegosos del nan es granulaven amb màcules d'ombra estancada i la suarda se'ls agumbolava els saxons. Hay una especie de palabras extrañas. Luego, en este contexto hay un lugar común para mí que es como una miriada de estrellas. De pronto pone una imagen como una miriada de estrellas. Esto a mí incluso me suena como si esto parece como Pablo Coeliano. Pero claro, lo envuelve, es que yo creo que lo envuelve en torno a toda otra nube de palabras y de golpe esa miriada de estrellas le da un efecto que a mí me funciona, no sé cómo explicarlo, me funciona para darle turbidad incluso al texto. Es como si fuese la oportunidad de dejar algo conocido que se supone que el lector o lectora va a conocer en el medio de toda una serie de palabras que quizás no son tan fáciles de comprender, no lo digo por el catalán, pero lo digo por el sentido de las propias palabras dentro del discurso. Sí, la lectura, bueno, es algo que a mí me pasa, aunque soy catalano parlante, me pasa con muchos autores catalanes que el catalán literario a veces está más elevado respecto a lo que se habla en la calle y muchas veces la comprensión, o sea, yo entiendo este párrafo pero intuitivamente, no, hay palabras que por contexto las estoy entendiendo como a veces lo veo en inglés, no porque sé qué significa, yo no sé qué significa, sé qué significa granulaban a máculas pero la suarda y saxón yo no sé qué significa, pero más o menos entiendo que es algo. A mí me pasa eso también con el gallego en algunas ocasiones, cuando leo libros de literatura gallega creo que algo semejante pasa, que hay palabras que, bueno, uno supone lo que significan o sabe lo que significan o tiene que ir incluso al diccionario para encontrarlas, porque no es el mismo gallego evidentemente que se habla en la calle o en la escuela el que después se escribe, pero me pregunto ya que dices eso, si, porque claro, yo he empezado a leer la traducción castellana de tierras mortes o tierras muertas y sí que veo conexiones con la literatura sureña, lo rural y todo esto, en Pew también hay un cierto pues suspense, no necesariamente por un asesinato o por alguna cuestión por el estilo, o por una investigación policial, pero sí hay un cierto suspense porque uno no sabe qué es lo que va a pasar y se encuentra sin saber muy bien. ¿Esto es una tendencia que has visto en otros autores actuales catalanes? ¿Esto de adentrarse en el medio rural y ahí contar historias o es algo más típico quizá de Nuria Bendicho y quizá no se hace tanto? Yo creo que esto, a ver, no soy tan conocedor y de hecho uno de los objetivos para mí de esta serie es que conozca mucho mejor los autores españoles contemporáneos y catalanes pero sí que hay de mi amor ya no lo sé de tal hora pero muchos autores novelas que yo he leído catalanas que sí que se ambientan en el pueblo a diferencia de la ciudad aquí en Cataluña y la gran diferencia entre ser barceloní de Barcelona incluso del extra radio que es otro tipo de literatura un poco de como Andújar o así y luego el pueblo o la aldea tengo presentes no sé, Tony Salas por ejemplo un ejemplo que es premio nacional catalán son novelas muchas veces ambientadas en lo rural un ejemplo pero diría que hay una línea en ese sentido sí porque abunda mucho el interior es importante y hay una sensación a veces de exceso de importancia de la capital entiendo sería así sí, eso es bastante semejante a lo que veo también en la literatura sureña aquí en los Estados Unidos van viniendo ahora nombres de autores rurales pensaba girando cita ficción está este hombre Pedrolo que tiene el manuscrito del segundo origen que también está ambientado en no sé sí ese libro de hecho yo recuerdo que lo leí en traducción gallega gallego sí era uno de los libros que nos ponían de lectura obligatoria antes de entrar en el instituto cuando pasabas de octavo de EGB a primero de BUP en aquellos momentos pues te ponían cuatro libros que había que leer y creo que eran los cuatro en gallego o quizá dos en gallego dos en castellano no me acuerdo pero uno de los que era en gallego era la traducción de ese libro de Pedrolo o mecanoscrito de la segunda origen sí siempre recuerdo la película de hecho solo lo leía entonces y no he vuelto a él pero me había gustado la verdad lo que pasa es que tenía yo no sé 13-14 años yo también lo le decía mucho y luego hace relativamente poco vi la película que hizo una adaptación y en adaptación es terrible y de hecho hay un momento en que van a la ciudad pero no tiene ningún sentido van a la ciudad y entran en el Camp Nou y el protagonista como se emociona y tira un balón por la escuadra y se imagina que es Messi y es como esto no tiene nada que ver con la novela jamás Pedrolo hubiera escrito una escena así es absurdísimo no tiene ningún sentido es como meten la ciudad y al mismo tiempo pienso también claro es que hay autores tipo yo que sé Martí Salas o uno que tengo que por leer ¿cómo se llama? Borja Baguña que son más urbanos tipo Borja Baguña incluso es literatura de campus universitaria y Martí Salas lo que yo he leído creo que también es como más urbano y viven en la ciudad quizá hay correspondencias con esto con haber vivido ¿de dónde eres? no sé el hecho que sea pero bueno el caso es que este libro bueno y también la autora en sí misma escucharla hablar creo que es interesante tiene un carácter interesante incluso la podrías entrevistar pero me pregunto ahora con dos sí yo he visto algunas entrevistas en YouTube hay pues programas de televisión en los que ha salido algunos en castellano otros en catalán y bueno me pareció realmente una autora interesante incluso desde un punto de vista personal claro no la conozco en persona pero la he visto yo muy poco en programas y algunas de las cosas que le he escuchado pues me han parecido interesantes y me han hecho pues tener ganas de terminar el libro que por desgracia pues no lo he conseguido todavía no lo he podido terminar en el momento en el que estamos grabando esto pero por supuesto que lo haré y de hecho lo solicité para la biblioteca de la universidad y lo bueno lo compraron en traducción castellana bien podían haberlo comprado en catalán la verdad se lo haremos llegar a mí también me gustaría seguir leyendo este ya lo he leído pues seguir leyendo otras cosas y seguir lo que escriba y ojalá también conociendo a la persona curiosa algo más que quieras comentar para pues animar a la lectura de esta obra tanto en catalán como en español bueno está el hecho este que también es una obra así polifónica como que hay muchos puntos de vista hay muchos tipos de personaje cualquier tipo de lector puede identificarse con los diferentes esquemas el esquema familiar está representado y cada personaje tiene bastante chicha su interioridad dura y oscura yo lo recomendaría a personas que les guste quizá lo gótico o que tengan ganas de leer algo oscuro sobre el alma humana más que conocimiento del alma humana es representación del alma humana con conocimiento por decirlo así no creo que sea un libro que reflexione mucho aunque las personas reflexionan sobre sí mismas pero es más que representa las vericuetos del alma humana oscuros muy bien porque hay mucho asunto típico del pueblo no sé recuerdo una película que se llamaba El Club no sé si lo conoces una película muy polkneriana chilena precisamente no eso no lo he visto también un párroco que va a un pueblo y todo el pueblo como no sé las comunidades muy pequeñas se crean vínculos tan estrechos que cuando son negativos pueden ser funestos y hiper violentos y luego está el hecho del campo los animales la suciedad para un lector urbano suena todo me parece una descripción más realista del campo que la descripción pues idílica de algo vacacional no sé sí sí sin duda yo creo que estoy muy de acuerdo de hecho me viene a la cabeza aquella película clásica con Spencer Tracy que se llama Conspiración de silencio Bad Day at the Black Rock en inglés y es sobre un tipo que va ahí a un pueblo no sé si es un agente del FBI o si es un policía que llega para investigar un asesinato y pues todo el mundo le hace el vacío y nadie quiere hablar con él y realmente en inglés se llama un mal día en Black Rock ya sabes desde el principio que este hombre no lo va a pasar bien puede ser que lo haya visto me hace recordar creo que es de los años 50 quizá a finales de los 50 me hace pensar una clásica de Spencer Tracy este me hace pensar en el de Wicker Man del hombre de mimbre ese hombre que va a una isla también a investigar un crimen y de golpe descubre que en la isla hay como una especie de secta que están todos más zumbados que muy buenas esa película es tremenda esa es casi un poco la idea de Pew la sensación de que hay algo ahí que no encaja que no sabes muy bien no puedes exactamente describir lo que es y eso hace que quieras seguir leyendo para saber lo que ocurre pero bueno por eso decía ya que decías antes lo del suspense pues se ve también en esa novela bueno ahí sí que tiene relación finalmente hay conexión si quieres pasamos a la siguiente y no está preparado además porque yo no sabía la siguiente también tiene que ver con cosas decías que en esta novela se ven cosas muy oscuras y bueno comportamientos complejos ¿no? del alma humana y ese tipo de cuestiones yo creo que también se puede ver esto en este libro que aquí tengo que se llama The Nickel Boys los chicos de la Nickel de Colson Whitehead y bueno Colson Whitehead lo podemos ver aquí porque en este caso sí que hay fotografía de este hombre y es un escritor muy interesante por muchas razones bueno lleva ya veintitantos años de carrera literaria es prolífico realmente lleva publicando más o menos desde el año 99 o sea desde la transición del siglo XX al XXI y además ha publicado libros de enorme éxito como por ejemplo bueno tengo aquí alguno más está este libro que se llama The Underground Railroad que es realmente este es un libro que recibió varios premios entre ellos el Pulitzer de hecho Colson Whitehead ha ganado dos veces el premio Pulitzer de literatura lo cual no es muy común y bueno también tiene por ejemplo esta muy interesante también obra que se llama Harold and Shuffle varias de estas obras se han traducido al español incluida pues la que la que traigo que es que es The Nickel Boys bueno es neoyorquino hijo de padres que tenía una bastante buena posición económica fue a la universidad de Harvard por ejemplo vive en Manhattan en estos momentos con su esposa que es agente literaria además es realmente una pareja adecuada es su agente no sé si es su agente o no pero ella trabaja como agente literaria no llego tanto a saber si es su agente o no pero bueno supongo que sí pero no no lo puedo asegurar con total seguridad un agente tiene un papel como de madre es difícil que un autor se enamore de su agente me resultaría muy difícil bueno en mi cabeza no sé a menos que se haya enamorado de ella y después se haya convertido en agente que eso también puede ser pero bueno no lo sé el caso es que es que ha escrito pues unas 10 novelas más o menos en 20 y pocos años y bueno la mayor parte de hecho en el 2023 va a salir una nueva la verdad es que tengo interés en leer y en la biblioteca de la universidad están todas con lo cual he podido sacarlas todas y bueno pues esta es la que traigo porque de esta me habló mi padre de hecho esta novela creo que te puede interesar y bueno pues como mi padre es un gran lector la verdad y siempre que me recomendarlo pues voy sí, sí mi padre es un gran lector y además coleccionista de libros tiene miles y miles de libros en casa sí, sí y discos y bueno en ese sentido tuve muchísima suerte Víctor porque bueno mi padre es un coleccionista realmente de música de libros y te ha enseñado te ha mostrado lecturas te ha abierto el mundo sí, sí, sí bueno cuando yo era pequeño no tenía más que ir a la bueno no iba nunca a la biblioteca porque realmente la biblioteca la tenía en casa y bueno pues tengo una relación muy estrecha con él a pesar de la distancia y bueno pues hablamos mucho de literatura y bueno de otras cosas también pero de literatura también y me dijo este libro te puede interesar y tal y entonces pues lo busqué y lo leí y dije este es perfecto además para traer al crossroads al cruce de cabines bueno bueno la novela más más conocida de él de todos modos es esta es The Underground Railroad que es sobre una esclava se ha hecho una película o una serie de televisión creo sobre una esclava durante el siglo XIX que trata de escapar de la plantación de Georgia en la que vive a través de lo que se llama el Underground Railroad que es un sistema secreto o clandestino de líneas ferroviarias y de rutas clandestinas que en el siglo XIX sacaba a esclavos del sur para llevarlos al norte o sea todos los los abolicionistas pues tenían una especie de ruta clandestina para salvar ¿no? de su situación a los a los a los esclavos en el sur ¿no? entonces a partir de eso pues él creó una novela histórica que bueno ha tenido mucho éxito y de hecho bueno se ha adaptado no recuerdo ahora si al cine o a la televisión pero bueno es una novela interesante también pero esta que traigo es una gran novela también más actual bueno más actual porque la la publicó en el 2019 y en el 2020 se lleva el premio Pulitzer otra vez esta novela también se llevó el Pulitzer de tal modo que bueno pues incluso fue elegida por la revista Time como una de las mejores novelas de la década de 2010 bueno y no es una novela fácil además es es una novela dura de mucha violencia ya que hablabas antes de esas cuestiones más violentas más oscuras y tal trata sobre los abusos cometidos en un reformatorio en Florida en los años 60 y a estos abusos accedemos a través de la perspectiva del personaje principal que es Elwood que en el presente tiene un negocio en Nueva York pero que en su juventud pasó un tiempo internado en ese reformatorio y bueno pues nos encontramos con escenas duras de trabajos forzados abusos físicos abusos sexuales asesinatos bueno todo un desfile de atrocidades descritas además en un lenguaje me gusta porque el lenguaje es directo pero a la vez es poético es un lenguaje terrible muy potente pero al mismo tiempo también compasivo en algunos casos trata de denunciar pero también de comprender aquello que narra que es algo bastante típico de la obra en general de este hombre de Colson Whitehead y bueno lo que hace Whitehead realmente aquí es que toma hechos reales que acontecieron en un reformatorio en Florida y se acerca a ellos a través de la literatura reimagina reinventa da forma a estos a estos sucesos y después pues también nos reserva varias sorpresas de las que no voy a hablar porque evidentemente no quiero destripar una novela que además se ha publicado en español entonces si alguien no lee inglés puede acercarse a ella también en castellano y bueno me parece una novela mi padre tenía razón es una novela interesante desde muchos puntos de vista o sea se puede leer como una novela popular que lo ha sido pero es una novela que te hace pensar sobre muchas cuestiones raciales por supuesto porque el tema de bueno la experiencia de los afroamericanos en los Estados Unidos es uno de los temas principales como podrás imaginar de la obra de Whitehead y lo hace muy bien la verdad es una enorme novela me ha gustado mucho a pesar de que hay momentos en los que uno casi sufre cuando lo está leyendo si me interesa preguntarte por el estilo lo que decías que es compasivo pero al mismo tiempo duro como se representa en inglés esto entiendo que a veces hay autores a los que yo he accedido tipo bueno que mencionaba antes tipo Cormac McCarthy que tiene una dureza casi bíblica no sé si tiene que ver con esto o es otro tipo de No yo creo que no porque la dureza está ahí las descripciones son gráficas físicas están muy muy bien descritas pero hay siempre un interés por por comprender y explicar lo que está ocurriendo por acercarse a ello desde un punto de vista más más es que no sabría cómo describirlo exactamente pero sí compasivo comprensivo en algunos momentos de quienes están sufriendo esos esos problemas pero también de quienes están infligiendo esos esos castigos entonces hay hay como un acercamiento total en ese sentido y me parece que es muy difícil de hacer eso también pero creo que Whitehead lo hace muy bien y de ahí parte del éxito que ha que ha tenido sus novelas siempre tienen que ver con cuestiones relacionadas con esas tensiones raciales que que son muy reales y muy actuales en los Estados Unidos o sea se ha avanzado mucho desde los años 40 50 60 pero queda muchísimo camino por recorrer y esto lo sabe Whitehead claro ya de las tramas también o sea él es un autor de documentación o es alguien que ha vivido estas cosas o es más yo creo que es más un autor de documentación creo que en su vida pues no ha tenido un acceso digamos directo en sus propias carnes a este tipo de cuestiones pero sí que es un autor que se documenta muy bien y bueno este tema de este reformatorio en Florida en los años 60 que se llama el original no se llama Nickel sino Nickel Academy sino que se llama Dozier School for Boys y era una escuela para niños pero evidentemente para chicos díscolos que creaban problemas la mayor parte de ellos afroamericanos y evidentemente pues ahí lo que ocurre dentro de esas cuatro paredes pues es realmente duro como uno puede esperar en esa situación y está muy bien relatado por parte de este de este autor que además va va cambiando del presente al pasado va cambiando del momento actual a los años 60 diferentes perspectivas y después como digo algunos cambios algunos giros muy originales y muy sorprendentes de trama y de perspectiva que no que no voy evidentemente a revelar pero que hacen que la novela sea todavía más interesante de lo que puede ser una novela que trata de denunciar ese tipo de cuestiones o sea no es un panfleto sino que es una novela que a través de la literatura pues nos hace pensar sobre los comportamientos humanos en realidad que es lo que al final pues nos acaba presentando aquí este autor eso es más difícil de lo que pensaba ayer estaba viendo esta serie The Walking Dead de zombies estaba por la segunda temporada y de golpe había dos o tres capítulos en los que las motivaciones de los personajes se desbarraban completamente y como que los personajes se deshacían que es algo que continuamente veo en las series en cambio en algunos novelistas de este estilo que tienen mucha documentación y capacidad de hacer escenas realistas muy armónicas y precisas aunque no hayan vivido eso ahí hay un siempre se cuadra muy bien en los arquetipos o sea no tiene sensación de ¿por qué hace esto? o sea ¿qué sentido tiene? Sí a menos que sea cómico o grotesco entonces bueno estás dentro de un contexto que vale es grotesco pues puede ser pero me sorprende mucho que eso viendo eso en Netflix pensaba ¿pero cómo puede ser que esto se lo trague a la gente? lo que está pasando ahora en este momento si no tiene ningún sentido es como lo hacen para que ya avance la trama pero se cargan la historia con esto hay una dificultad Sí a mí me parece que eso pasa mucho con las series ¿no Víctor? o sea las series a veces son más largas de lo que deberían ser tienen más temporadas de las que quizá deberían y después llegan momentos en los que a lo mejor empieza muy bien una serie pero llega un momento en el que ciertos comportamientos de personajes a mí hace que me deje interesar porque es que no me lo creo ¿no? como si de inglés no lo compro y entonces pues pues ya llega un momento en el que pues ya no ya no tengo interés en seguir adelante esto no pasa en las obras de Whitehead no pasa tampoco en la obra de Lazy creo que está el caso ese de Margaret Atwood la Cuento de la Criada que es una novela que no he leído además es muy popular pero no la he leído está muy bien la novela creo que la primera temporada es la adaptación de la novela y luego hay un punto que se desengancha y entran los guionistas y creo que se nota mucho el salto ahí no porque el oficio de guionista sea distinto sino porque hay un tipo de guionista y supongo que habrá la obligación de hacerla más larga lo que sea que la cosa ya se descompone cuando sigue la novela no sé hay problemáticas que a veces no sé la industria las hace insalvables imagino sí no solamente los problemas de adaptación sino los problemas de alargar demasiado una quizá tiene que acabar en cierto momento es como la gente que dice que los Beatles se separaron en el momento adecuado pues estoy de acuerdo retrospectivamente se puede decir eso yo a veces retrospectivamente viendo alguna de estas ferias pienso si hubiesen acabado en tal capítulo pues quizá habría sido una serie mucho más interesante sin duda sí yo lo pienso de muchas pero bueno muchas de ellas tienen mucho éxito y al final es el dinero lo que cuentan y yo mismo las he visto me las he tragado igualmente a pesar de ello no las trago la única que pienso que era completamente redonda que yo recuerdo que me parecía muy redonda y compleja de hacer Breaking Bad que me dio una sí sí estoy de acuerdo Breaking Bad es todo un clásico por esa razón yo creo porque realmente está muy bien hecha luego hay spin-offs de Breaking Bad pero eso es otra cuestión yo creo que la serie en sí está muy bien hecha debido a eso a que acaba cuando tiene que acabar y además acaba de una manera no vamos tampoco a desvelarlo pero acaba de una manera para mí a mí me satisface el final que eso no siempre pasa tampoco también pasa con Twin Peaks que me parece un ejemplo de serie que se viene abajo y se recupera o sea que Lynch creo que en la segunda temporada hay unos capítulos que son nefastos y luego lo volvieron a contratar casi lo echaron y la recupera y luego hizo esta tercera temporada de hace unos años que me pareció buenísima y dentro de la experimentación en la que le permitieron es una obra muy cerrada también para mí estoy de acuerdo creo que también me gusta mucho es otra es otra obra que a mí siempre me ha me ha atraído mucho y ya desde un punto de vista totalmente diferente creo que esto pasa también en la serie de humor Seinfeld que es una serie para mí excelente desde el punto de vista de la comedia y también acaba cuando tiene que acabar y toca temas que no son fáciles de tocar de la manera en la que lo hace y bueno sí desde luego que no soy yo tampoco gran fan de las series pero hay algunas que sí que que sí que atrapan la atención y si están bien desarrolladas pero si llega un momento en el que ya algo es incomprensible indescriptible indefendible entonces ya a mí me ha perdido ya la sí a mí se me queda una sensación o eso o que van por el culebrón como estás haciendo esto para crear un lío y no es necesario crear este lío no por favor más líos eso no puedo claro sí no bueno creo que en el caso de Whitehead es un ejemplo de un autor que ha tenido éxito pero haciendo una literatura muy valiosa muy bien construida muy bien documentada también y además utilizando las diferentes perspectivas de una manera muy efectiva también y esto es algo que en esta obra en particular es muy importante también lo es en Underground Railroad porque es una novela histórica que tampoco es fácil de escribir en ese tipo de contexto esclavista y bueno pues es un autor que yo desde luego recomiendo sin ningún tipo de dudas porque es un lector que se puede leer bien que va a crear una obra interesante y bien escrita a pesar de que por supuesto pues pone el dedo en la llaga de esas partes más horribles de la realidad lo que se suele decir el tremendismo de Camilo José Cela pero realmente no simplemente por el amarillismo o por el sensacionalismo de contar algo sino porque bueno pues nos hace reflexionar sobre las razones por las cuales esto ocurre y son cosas que ocurren en la realidad y al fin y al cabo pues la literatura o sea la ficción parte de la realidad no va más allá de ella ¿tú crees este libro se encuentra en Random House si no me equivoco en español diría? creo que sí no he visto en español pero creo que sí bueno la edición en inglés es Double Day que es que sí es parte de Penguin Random House efectivamente bueno pondremos fotos o enlaces cuando lo monte ya pondré aquí las imágenes de esto aquí yo creo que se rompe la conexión de hecho es casi como un giro radical porque el siguiente autor que yo traía es casi Raravis versus estos de los que hemos hablado las dos autoras y este autor tenían más parecido entre ellos quizá por la visión realista pero el libro que yo traía después si quieres pasamos a este ya es de Rubén Martín Giraldés Sagrado y Desagrado gran título por cierto me encanta de esta editorial Malas Tierras este libro tiene muchas cosas o sea ya es otra cosa completamente distinta y el autor también creo que las reseñas de este libro al menos las que yo he ido viendo porque lo sigo por Instagram y la va colgando como textitos son un género en sí mismo o sea leer las reseñas de este libro es leer buena literatura en general porque al menos he leído mínimo 6-7 reseñas que eran textos casi delirantes pero sesudos reflexivos en torno a este libro que es muy raro es un autor raro pero bueno no quiero dejarlo en raro porque al mismo tiempo es un autor que a mi entender ha sido muy reconocido y muy leído a pesar de ser raro ¿pero raro por el contenido o raro por el hecho de que no sea muy conocido? raro por el planteamiento de las obras y porque nos remite a un tipo de literatura que también intentaré bajar un poco técnicamente a un comentario es un tipo de literatura mucho más alejado de lo puramente comercial de voy a hacer una trama con plots aquí está trabajado todo de otra manera es un interés mayor por el lenguaje entonces ¿cómo empezar a escribir este libro? tenía otro de él que es magistral no sé dónde está bueno escribo libros muy cortitos son todos muy cortitos magistral es muy cortito también este tenía poco más de 100 páginas primer elemento que quería destacar a ver cómo voy a hablar de él sin decir tonterías porque tengo la referencia de otras reseñas y pienso ostras que las otras reseñas me encantaron incluso me las imprimiría habría que hacer un atendom y publicarlas después de esto por ejemplo la frase te voy a leer la frase de faja para que veas qué tipo de lenguaje usan los reseñistas de Rubén pulcro y puerco elevado y arrabalero misterioso y travesuro un trance que invoca una dimensión donde la empañada luminosidad de los juegos infantiles se mezcla con la grandeza de los textos proscritos que crean leyenda por cosas como sagrado y desagrado la palabra repugnante es una de mis favoritas bueno aquí de golpe hay una conexión con la anterior no sé los sordidos reina en esta obra de hecho el personaje que aparece aquí en portada esta especie de jugular sátir no sé un ser lleno de avalorios y cuestiones como contrahecho también un poco hay dos personajes que se llaman Boku y Rape tampoco está claro si son personajes si son voces si son hombre o mujer yo no tengo muy claro en algunos aspectos no vamos a entrar en ello pero creo que está hecho a propósito coincido muy bien con esta imagen son seres yo imaginaba así como arlequinescos satirescos estos seres tienen una especie de señor que se llama Blankmanche que nunca aparece pero todo rato hablan de él todo rato se remiten a él es una especie de obra que habla de este ser en una especie de lugar que es un señoreado donde hay una estrecha jerarquía donde Blankmanche es el señor y el tal Boku es el chambelán pone muchos adjetivos lo define en muchas maneras pero es el chambelán como mayor ayudante de cámara no lo entiendo muy bien y el rapé es una persona que estaba trabajando para este Blankmanche y ha sido expulsado si no lo he entendido mal si no lo he entendido mal no es del todo importante esto lo importante es que hay un ser aquí no está presente igual siempre me evoca Beckett por ejemplo ni dicho la prosa se me hace parecida y hay una especie de devoción por ese no estar incluso hasta el punto que ellos a veces simulan conversaciones con el jefe hay toda clase de juegos literarios dentro de esta obra donde los personajes crean voces inventadas es difícil saber qué está pasando pero todo está en referencia a un punto central que es creo yo el elemento de las jerarquías y de la fascinación que genera el poder y luego por otro lado el asunto de la amistad la amistad desde multiformes puntos de vista la amistad y el amor o sea están los grandes temas de la existencia por decirlo así en una prosa que no tiene nada que ver con lo convencional entonces cuando alguien empieza a leer este libro bueno tengo algunos amigos que considero buenos lectores que no no pueden con él porque no encuentran algo que les enganche una trama y un suspense y se desarrolla de esta manera sino encuentran capítulos donde hay un fastuoso estilo o sea lo primero que destacaría bueno ya destacaba varias cosas pero una cosa que destacaría de Rubén es un estilo fastuoso como cómo suena cómo miden los acentos las palabras que usa tiene una capacidad para crear neologismos que yo no he visto en nadie y quería leer algún fragmento también para poner un ejemplo hay un momento en que hace una especie de numeración a ver si la encuentro parece una literatura compleja y una literatura que necesita de la participación activa el lector y sobre todo porque un rasgo que me parece a ver si que quería explicar que me resultaba más difícil de explicar es como visualmente si tú te imaginas lo que estás cuando tú vas leyendo te imaginas lo que se ve el autor te ofrece a veces imágenes pero son imágenes muy extrañas y muy entrecortadas el resto son flujos mentales juegos de palabras muchos momentos axiomáticos donde casi son sabidurías de autor donde yo pensaba pienso que es un gran narrador estilista pero también es un gran pensador Rubén porque te va metiendo axiomas muy buenos pero hay este elemento que lo visual hay una escena donde el tal Rape si no he entendido mal va a gatas y tiene unas velas en la espalda y el otro va a su lado como como si fuera un perro o algo por el estilo y es una escena como es un surrealismo puro y da muy pocos detalles desde caminar donde uno va con unas velas en la espalda y el otro y si hay mucho el bla 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 y el pensamiento y la evocación de este tal blanc manche entonces crea situaciones atmosféricas oníricas porque todo el rato un lector habitual tiende a buscar la imagen en cambio aquí lo que te encuentras es otro tipo de juegos que te van por el lenguaje por giros sinestésicos de todo tipo que te llevan sensaciones corporales el propio sonido entiendo yo aquí es conductor de sentidos y a veces no hace falta del todo entender qué se está diciendo aunque existe esa capa sino que el propio sonido tiene un sentido no sé explicarlo a veces esto es redondo está cuadrado casi como una armonía como una música me fascina en muchos sentidos y no me sorprende que sea un autor que ha vendido el anterior libro magistral se reimprimió no es un libro que se hace una edición y no le da a nadie es un libro que se lee y creo yo con fascinación a ver si encuentro este listado porque es un ejemplo de la capacidad para hacer neologismos increíble que tiene Rubén quien por otro lado es traductor de gran cantidad de obras y da a conocer en el mundo hispano autores anglosajones sobre todo pero también creo que franceses de este estilo autores particulares como lo tengo tan subrayado es como leí hace poco el castillo el castillo de Kafka y empecé a subrayarlo todo y al final dije no lo subrayo porque todo todo es bueno claro al final no al final se le pasa a mí a mi esposa a veces le pasa eso que está subrayando al final lo subraya todo y después no luego yo cojo el libro y está totalmente subrayado y digo claro es que aquí está es una descripción de dice yo somos o sea yo a veces hay personajes que son uno que son dos hay personajes que dice él que eran mujeres pero que ahora ya no lo son situaciones muy híbridas que bueno de golpe nos enlaza con otras cosas que hemos mencionado aquí pero híbridas pero no es un tema es una cosa que se da por supuesto el tema no es aquí la identidad se ofrecen a veces como personajes que dices esto parece una broma del autor o es verdad que son dos uno encima del otro y van como si fueran uno solo o sea cosas de este estilo yo somos una grande y primitiva yo las cinco somos yomos la comedia y la vocación cómica las rientas y rientes las jabatas las coñazas las perras y sabelinas las comulgantas las naufragatas bogas las muertadelas las semperpigras las morpionas las gobelinas las dratfulinas las farsalias las descifrarinas de las narinas las tamborradas las mandrilonas las tríbadas contusas las vaginas vulgatas las brigadieras del sagrado yuyu sino y sinus tino y tinitus remisarias impétigas singultas las fetuas fatuas las jamacuccas las uves de buitre las uvres de vendetta las uvres de vendetta las cuentachinas las cochinantes las grupas salvajes las cesadas de cabrito las calvarias las putrilagas las putrilagas vicarias las ataúdas las vehemontas las lavapellidos las malcontentas las conas pelonas las motos en llamas las magas de los cuatro humores deber, querer, saber, poder y soler las calostras las camachas las campeonas las damas las tremates las calibanas las morenuzcas las beguinas dulzainas las zaroinas zainas las tingladas las doctoradas menguelas las asaduras las asaduras en definitiva llámanos las asaduras que es una palabra con las cinco vocales del alfabeto en definitiva llámanos como las asaduras que es una palabra con las cinco vocales del alfabeto es una presentación es un monólogo que hace una no sé si es una o cinco al mismo tiempo aquí suena vaginoso pero te paras en cada uno de los nevologismos todos son juegos que te remiten a cosas no sé vaginas vulgatas brigadigas del sagrado yuyo además hay una especie de aliteraciones ritmos las comas como si fuese una melodía además una larguísima enumeración al estilo de Cervantes incluso sí es algo que ocurre varias veces en la obra y luego está otro elemento que es el axiomático como sabidurías entonces está hay una cierta trama donde gira en torno a este personaje imaginario las relaciones entre los personajes están de por debajo que son turbias y turbulentas y digamos en suspenso están y hay momentos donde el autor continuamente vaya cada párrafo dentro de esta espesura pone conocimiento o sea yo a veces me detenía y subrayaba esto como esta persona parece sabia el autor parece que conoce mucho de la vida y no está haciendo solo juegos porque hay momentos que hay consideraciones de interés en estilo brustiano por ejemplo y además de golpes ahí baja la elevación del estilo lo pone algo más más equible fuera de la moneda también sabemos que la amistad y la enemistad tienen algo de magia negra y brujería de secreción invisible de amarre cuando un amarre no funciona siempre hay quien se encarga de que parezca que ha funcionado perfección sobre la amistad en el patio en el patio de las señorizas los siervos están presentes en sueldo pero no en alma como ese es un juego pero que ya te remite a como claro sí es lo que yo estoy hay un contenido además también filosófico casi parenético y también humorístico evidentemente sí de hecho el tema de la identidad de que no son mujeres y tal hay momentos donde parece que esté jugando con eso también y queda muy bien a ver si cuento otro así de sabiduría son pequeños fragmentos para moderar conviene no tener cara en el momento en que le ponemos cara a un gobernador ya no sabemos dejarnos gobernar quizás se deba al hecho incontestable de que las caras no tienen niveles a mí son cosas que yo me detenía y pensaba bueno voy a pensar un momento en esto porque vengo de un vértigo de ritmos y cosas y de pronto me pone algo que está claro no hay barroquismo no hay nada bueno pues se construye de esta manera la obra y a mí me fascina un magistrado parece como que es una obra que se construye a través de contrastes diferentes cosas de un estilo muy definido y después otra cosa que no tiene tanto que ver pero que a lo mejor si uno lo piensa pues sí que tiene cierta relación también me parece algo bastante complicado de hacer es como musical el contrapunto uso del contrapunto es algo muy musical que entiendo yo cuando alguien escribe se siente intuitivamente pero no siempre es fácil cuadrarlo bien y aquí que se extienda tantas páginas un continuum que te lleva arriba y abajo sobre todo por donde quiere entiendo que la gracia que para mí tiene es que dentro del control de los ritmos hay muchos ritmos aquí que no son habituales en autores que se llama más periodísticos más una prosa más académica aquí ahí el hecho entiendo que sea traductor esa transposición continua que debe hacer en su trabajo debe estar aquí también representada porque Beckett justamente el templo de Beckett tenía era francés inglés había un mix que le hacía tener una prosa particular creo recordar pienso que sería un libro muy difícil de traducir a otra lengua por ejemplo al inglés sería algo casi intraducible igual lo han traducido es que el otro magistral que es un libro además que trata el otro sobre la lengua castellana el tema podría decir que es la lengua castellana pero es un libro de este estilo también te digo el tema y igual no te interesa pero te pones a leerlo y dices ¿cómo? o sea realmente si habla de la lengua castellana pero de una forma delirante y magnífica y también te lleva a muchas reflexiones sobre la propia lengua castellana ese libro es el que se reimprimió yo ojalá este también se reimprima siempre que se lo comento a alguien me dice no sirven buen escritor no sé si había alguna cosa más que quería comentar de esto bueno el único apunte que haría es que yo a esta persona sí que la he visto dos veces tampoco la conozco y me parecía que esa persona que solo le ha saludado le da la mano pero una mirada unos ojos observadores de escritor observadores pero de profundidad es como ojos observadores yo no diría eso me fascina no lo he vuelto o no lo he visto nunca ya no lo conozco lo leo con devoción lo quería traer por esto me parecían los dos tanto Nuria como Rubén voces con tonos además muy definidos y con un despliegue muy amplio de recursos otro tipo de literatura y sobre todo este elemento que te aleja de las tramas convencionales y te lleva a un tipo de literatura que ofrece otras cosas y el propio ritmo es una cosa que tiene mucho valor y que no se considera recuerdo el libro de Anne Carson no sé si es las poéticas de Eros que se llama así la poética de Eros que analiza los ritmos de esquilo como escribían algunos autores antiguos teniendo en cuenta el ritmo y la importancia que tiene como conductor de sentido el ritmo en la prosa literaria sin el sonido sin pensamiento poético casi parece un libro en cierto modo metalingüístico porque es un juego constante con los sonidos de las palabras incluso los significados de las palabras cómo funcionan las palabras o suenan las palabras cuando están juntas casi la prosodia incluso una cuestión ya más incluso poética se podría decir para mí son dos muy buenos descubrimientos desde luego el que hayas traído estos dos libros el de Nuria Bendicho y este este lo voy a buscar todavía más para poder encontrarlo y y leerlo y pues acercarme de una manera más directa después de lo que has comentado porque me parece realmente muy muy interesante supongo que si no lo he mencionado ya supongo que sí el elemento que es cómico muchas veces que hace reír o sea no reír de carcajadas increíbles pero sí que hay muchos juegos o momentos que te hacen gracia o sea muy gracia mucho salero pues podemos podemos volver a mostrar estos libros que hemos traído sobre todo porque como tenías el fondo antes que no se veía muy bien pues aquí en el cruce de caminos Crossroads Víctor ha traído Terres Mortes de Nuria Bendicho Giró y también Sagrado y Desagrado de Rubén Martín Giraldes título que a mí también me gusta la verdad y además me parece interesante lingüísticamente y el sonido también creo que ya desde el título se puede ver eso y yo he traído pues estos dos libros que aquí están que son Pew por un lado de Catherine Lacey y por el otro lado The Nickel Boys de Colson Whitehead y realmente los cuatro los recomendamos por diferentes razones en el programa de hoy y estos dos ingleses o en inglés vamos estadounidenses están disponibles en castellano para quien se quiera acercar a ellos en lengua española y si no pues claro quien lea en inglés por supuesto no se acerque a ellos en inglés porque realmente leer la literatura en la lengua original pues siempre a mí me parece siempre más interesante pues veo de golpe que son las 12 y 20 no sé si bueno seguimos pues si quieres podemos dejar los otros dos libros para la próxima ocasión vale y ya y cerrar con estos cuatro sí está bien y quizá la próxima vez cuando hagamos el próximo episodio pues yo empezaré con este que es If I Die Before I Wake de Sherwood King y bueno ese sí que me parece muy interesante creo que tenemos que hablar de ese pero lo podemos hacer la próxima vez iniciando si te parece y en este caso son dos libros que no son de gente joven o bueno vivas sino dos clásicos este caso catalán y de Estados Unidos pues empezamos por eso si en este caso en realidad es un libro bastante poco conocido si no fuese porque es el libro que da pie a Orson Welles después para crear su película La Dama de Shanghái o The Lady from Shanghai por eso aparece en la portada Rita Hayworth que es la actriz que sale en esa película que protagoniza esa película y este libro si muero antes de despertar pues es realmente una novela negra muy interesante pero poco conocida y de hecho de Sherwood King se conoce poco con lo cual pues emplazamos a la audiencia si te parece a que la próxima vez pues comencemos con esos dos libros y creo que habrá bastante que comentar Joan Peruccio Las presencias secretas y If I Die Before I Wake de Sherwood King que creo que esta no está traducida al español si pues si iremos así bueno iremos viendo es una sección que la vamos creando me lo pasa muy bien está muy interesante para mí si si yo también desde luego imagino que la idea sería hacer algo pues no sé mensual bueno lo iremos viendo pero para mí la gracia es pues la conversación el intercambio eso ha estado genial y hay que recordar que bueno a los que estén viendo este vídeo en el canal mío pues que Antón tiene su propio canal que es una gran biblioteca en sí mismo como la que tiene detrás de documentos entrevistas pero bueno en el canal tengo sobre todo vídeos acerca de temas que a mí me interesan como es la música como es el cine y la literatura y es un canal que inicié pues en el 2017 en principio para ayudar a mis alumnos en la universidad los alumnos de nivel avanzado de español pero después empecé a ver que pues había interés por parte de otras personas en los vídeos y como además yo he hecho mucho menos la radio porque yo solía tener un programa de radio durante muchos años primero en Galicia y después en Nashville pero hace ya tiempo que no pues esto de alguna manera mata el gusanillo de la radio y puedo pues entrar en contacto con gente interesante como tú Víctor que si no fuese por YouTube pues no habría tenido la oportunidad con lo cual es realmente un placer y nada tenemos que seguir encontrándonos en este cruce de caminos Crossroads Para despedirme quiero recordar yo recuerdo esos vídeos que grabas cuando vas en coche como de los radiofónicos y otro elemento la presentación de tus vídeos que tienen ahí se nota que has hecho radio hay una adicción hay un tono que a mí me gusta mucho es muy particular A mí es que me gusta mucho la radio creo que la radio es un medio que bueno yo lo prefiero a la televisión es decir el audio yo lo prefiero al audio visual incluso y es algo que he hecho mucho de menos pero realmente escucho escucho mucho la radio incluso en emisiones locales aquí en Jackson y siempre me ha siempre me ha gustado mucho la radio y bueno pues los vídeos en YouTube también tienen un componente radiofónico porque sé que hay mucha gente que realmente no los ve sino que los escucha y bueno sí en el canal quienes se quieran acercar pues encontrarán vídeos sobre sus temas sobre todo el cómic la literatura la música y el cine que son cuestiones pues que realmente siempre me han interesado y lo del coche es porque como tengo esos 50 minutos entre Jackson y Martin pues de vez en cuando se me ocurre grabar alguna cosa mientras estoy conduciendo porque prácticamente no hay tráfico entonces pues es muy fácil si viviese en Nashville o en Memphis o en Chicago ya sería más difícil pero en el medio rural aquí en Tennessee en el medio rural de Catherine Lacy no hay problema es un lugar esotérico como debe haber mucho leyendas y historias se imagino y supersticiones sí hay supersticiones hay leyendas urbanas y rurales y sobre todo hay mucha música porque en Tennessee es un estado muy musical el blues el country el rhythm and blues bueno el rock and roll realmente pues muchos muchos músicos de rock and roll de los años 50 realmente vienen de esta parte porque claro aquí está el río Mississippi y pues desde Louisiana subió toda esa música de jazz de blues y aquí pues es un estado muy musical y de hecho la la carretera que pasa pues a un par de manzanas de mi casa se llama la autopista del rock a bill rockabilly highway sí claro porque el rockabilly que es como una especie de mezcla de rock y country pues nació en los años 50 en Tennessee y de hecho en Jackson de Jackson es uno de los máximos exponentes del rockabilly que es Carl Perkins el que escribió esos zapatos de gamut azul que es una canción pues un clásico del rock de los años 50 que grabó Elvis y bueno grabó todo el mundo hasta creo que hay versiones en español de diferentes músicos de la época o sea que sí Tennessee es un estado que si a la gente le interesa la música hay que visitarlo y además es muy hermoso también desde el punto de vista del paisaje y las montañas los valles es muy es muy verde además porque llueve mucho y pues es un estado muy bonito te invito a que algún día pases por aquí si paso por ahí te visito vaya hacemos ahí un directo desde tu casa un directo un live un live para toda la audiencia bueno nos despedimos ya hasta la próxima no vamos a ver